Música Ha llegado un momento importante, pero antes de darle inicio formal, vamos a llamar al presidente de la parrillada linera que me hizo usando VAL y que tendrá a cargo las palabras centrales de esta actividad Lucas, por favor, a tarima Lucas Winston Tu eres de lo nuestro, pero eres de la clase locutorita, así que me demano Gracias Quiero primero que nada darle la bienvenida a esta humilde parrillada Una parrillada no solamente para la gente de MAO, sino también para toda la línea noroeste Yo soy Winston, soy el presidente de un grupo de gente que ha hecho posible todo esto Gracias a cada quien por poner su granito de arena y por el comportamiento excelente que han tenido para con nosotros Lucas Madera, su bebé, no sea así Bueno, tenemos aquí diferentes personalidades que van a ser reconocidas por la parrillada linera Yo como presidente quiero exaltar la labor que ha hecho políticamente y también amistosamente toda la gente de la línea, toda la gente de MAO por nosotros Me siento muy orgulloso, muy complacido de que ustedes estén aquí disfrutando de todo esto Música, comida y un ambiente de hermanos Un ambiente sano, un ambiente de gente puramente de la línea Bueno, tenemos un reconocimiento muy bueno Para un diputado que se ha ganado la confianza y también el respeto de la gente de MAO Estoy hablando de José Francisco López Chávez A quien pido un aplauso por favor El diputado López Chávez de la ciudad de MAO, la ciudad de los bellos ataldeceres Y queremos reconocerlo porque sin su apoyo nada de esto es posible Y la placa dice así, arriba de linera 2013 Reconoce a José Francisco López Chávez Por su dedicación y entrega incondicional para unir la ciudad La comunidad, perdón, dominicana de los Estados Unidos Para beneficio del pueblo de MAO y toda la línea noroeste Dado en Parkinson el primero de septiembre del año 2013 Señores, el aplauso para el señor aquí López Chávez El diputado de la provincia de Valverde El diputado Chávez tiene un reconocimiento para la parrilla linera Buenas tardes para todos y para todas Maneños de pura cepa Wilton, queremos reconocer por parte de este grupo de ustedes Muy talentosos y que están haciendo las cosas tal como son Y así queremos que ustedes sigan trabajando Para seguir ayudando como lo han metido haciendo a la provincia de Valverde Con ese aporte deportivo, de educación y en la salud Y con el asilo de ancianos Solo agradecemos a nombre de la provincia infinitamente También le hemos traído un pequeño reconocimiento El cual queremos que ustedes lo reciban Con gran agrado y con gran aprecio Como solo hemos querido traer a nombre de la Fundación 25 de Noviembre La cual me honro presidir Mucho respeto, mucho cariño A uno de los concejales de más popularidad aquí en la ciudad de Patterson El señor Rico Rodríguez A quien invitamos Que le vamos a hacer un pequeño obsequio Un reconocimiento a su labor, a su entrega Con la próspera ciudad de Patterson Con todos los dominicanos Un dominicano meritorio Un dominicano que se ha bajado de sol a sol Para que nosotros los Maneños tengamos aquí en Patterson Un sitial Así que nosotros lo vamos a reconocer humildemente Esta humilde placa Se la entregamos con mucho cariño Y dice así La parrillada linera 2013 Reconoce a Rico Rodríguez Concejal de la ciudad de Patterson Con su dedicación y entrega incondicional Para unir la comunidad dominicana A beneficio de la línea noroeste Dado en Patterson el 1 de septiembre de 2013 Lo cual usted va a recibir El cariño y el aplauso de toda la gente que está aquí El aplauso para el concejal Rico Rodríguez Dominicano de Curacepa Que como están los Maneños Yo no lo escucho Ya me lo escucho No lo escucho Como están los Maneños Llamas y caballeros aquí Un liniero como tú Un Maneño como tú Siempre diciendo presente Lo quiero mucho Y yo quiero que ustedes entiendan Que siempre nosotros unidos Llegamos a escalar muchas escaleras Quiero que entiendan Que yo nací en Ranchete De un padre Maneño Y allá de la 300 Rodríguez Estos fuertes de ahí Marcando la diferencia aquí en Patterson Cuenten conmigo Ahora estoy corriendo para la alcaldía Y esta agillada la vamos a hacer En un bloque de aquí de Patterson Y aquí vamos a traer Quien sea que tenemos que traer Para que mi gente Maneña Se sienta orgulloso De ser Maneño Y para que mi gente Dominicana Se sienta orgullosa De ser Dominicana Y para que mi gente sepa Y nosotros sepan Que nosotros somos gente Noble, buena, trabajadora Y que nos gusta gozar Que Dios me lo bendiga Maneños Gracias Gracias Bueno yo quiero darle La bienvenida a ustedes A Illada Lidiera Por estar aquí Ese gesto De unirlo a todos nosotros Quiero que ustedes Siempre sigan Haciendo ese buen trabajo Que ustedes han venido haciendo No es fácil Poder poner este evento juntos Y ustedes tienen las agallas Y así lo quiero Mucho Siempre Aquí ustedes tienen Nuestro reconocimiento Y la ciudad de Pérez Los reconocen a ustedes Como la La aparellada oficial De la De los niñeros De la En la ciudad De Párez Bueno Bueno yo tengo el privilegio Madre por primera vez Te voy a pedir Así que con muchísimo cariño Yo quiero entregar esta placa A Winton 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 Tú vas a leer esta placa O la leo yo ¿Vale tú? O sin leerla O sea Es un presente Para nuestra presidenta Del desfile dominicano La que más se ha bajado La que más se ha bajado Así que esta placa De reconocimiento De la parrillada Liniera ¿Ok? Para Elsa Mantilla De la mamá me toca decir Que muchísimas gracias Muchas gracias A esos maños Que están aquí En esta tarde Dándole un reparto Aquí a la parrillada Liniera Para mí es El privilegio Que estará aquí Muchas gracias Gracias ¡Gracias!